El segundo tema vendría a ser, o vendría a conformar lo que es morfología interna, ¿verdad? Morfología interna del cerebro. Ya vimos en la primera parte lo que era morfología externa, ¿no? Y la parte de circulación. Ahora vamos a ver ya en sí la parte interna del cerebro. Y la clase en sí va a dividirse en cuatro, ¿no? Primero tenemos lo que era la morfología interna, que vamos a estudiar lo que son ganglios basales, sustancia blanca y los núcleos. Luego seguimos con lo que es sistema límbico, la formación reticular y ya por último los neurotransmisores. ¿Ok? Vamos a empezar con lo que vendría a ser los ganglios basales, ¿ya? En morfología. Vamos acá. Entonces, estos ganglios basales se van a, por así decirlo, dividir anatómicamente y funcionalmente. O sea, van a ver una diferencia en la división anatómica y una diferencia en la parte funcional. ¿Ok? Anatómicamente va a estar dividida en tres. En lo que vendría a ser la amígdala, el claustro y el cuerpo estriado. Esos tres. Ahora, dato al claustro también se le conoce como antemuro. ¿Ya? Si ven por ahí una imagen que diga antemuro, se está refiriendo al claustro. Claustro o antemuro. Entonces, la amígdala se va a estudiar con lo que vendría a ser el sistema límbico. El claustro o antemuro se va a estudiar con lo que es la corteza cerebral. Y el cuerpo estriado no va a incluir estructuras telencefálicas. ¿Ya? El cuerpo estriado no incluye estructuras telencefálicas. ¿Como cuáles? Como lo que son el núcleo subtalámico y la sustancia negra. ¿Ok? Y esta sustancia negra, a su vez, se divide en lo que es la porción reticular y la porción compacta. ¿Ya? Entonces, acuérdense. El cuerpo estriado de estos tres es el único que no incluye lo que son estructuras telencefálicas. Como el núcleo subtalámico y la sustancia negra con su porción reticular y su porción compacta. Luego, vemos acá. Este cuerpo estriado, ¿ya? Este cuerpo estriado se divide en dos. En lo que vendría a ser el núcleo caudado y el núcleo lenticular. ¿Ya? Ahora, el núcleo lenticular también a su vez se divide en dos. En lo que es el putamen y el globo pálido. A este putamen y a este globo pálido los va a separar ¿quién? Los separa lo que es la lámina medular externa. ¿Ya? Si les preguntan ¿quién separa el putamen de globo pálido? Lámina medular externa. Y a su vez, este globo pálido va a dividirse en dos. En lo que vendría a ser el globo pálido externo y el globo pálido interno. ¿Y quién me va a separar globo pálido externo y globo pálido interno? Lámina medular interna. ¿Ya? Hasta ahí nada más hemos escrito lo que es el cuerpo estriado. Pero miren cómo va dividiéndose. ¿Ya? Ahora, el núcleo caudado. ¿Ya? Núcleo caudado. Este de aquí. Este de aquí. Junto con el... Marisa, disculpa. Dime. ¿Esa división podemos... ¿Se puede ver como claramente en la imagen? Sí. Lo vemos acá. En la parte de acá. O sea, miren. Esperen. Termino de explicar esta partecita acá y vemos lo de acá. ¿Ok? Bueno, como les decía, el núcleo caudado más este putamen, estos dos juntos, me van a formarme lo que es el neoestriado o estriado. ¿Ok? Y el globo pálido va a formar lo que es el palioestriado o pálido. ¿Ya? Hasta ahí. Todo normal. O sea, esta parte de acá es cuerpo estriado. Nada más. ¿Ya? Solamente que el conjunto se le llama así. Neoestriado o estriado. Y bueno, en la parte de acá, en lo que es asimetría volumétrica, se dice que, bueno, se sabe ya que las estructuras van a ser de distintos tamaños. Y va a haber una diferencia, ¿no? Siendo el lado derecho, las estructuras del lado derecho, mayor que las estructuras del lado izquierdo. Ahora, vamos a pasar acá, pero luego volvemos acá para describir la parte funcional. ¿Ok? Para describir la parte funcional. Para que puedan, más o menos, ver de qué estamos hablando. Entonces, esta es la representación esquemática de lo que vendrían a ser los ganglios basales. Entonces, ¿ya? Fíjense aquí. Acá tenemos lo que vendría a ser el núcleo caudado. Todo esto es la parte, ¿no? Toda la parte verde. Es como una comita. Luego tenemos esta parte azul, lo que es el núcleo lenticular. Detrás de este tenemos el talamo óptico. Y ya finalizando en la parte de antero inferior, lo que es la amígdala. ¿Ok? A esto, a toda esta estructura de acá, ¿ya? Le han hecho dos cortes. Un corte A, que es más superior, y un corte B, que es más profundo. Que lo vemos acá. ¿Ya? Entonces, el A, o sea, el corte más superior, es este de aquí. Y el corte más profundo es este de acá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? Primero, tenemos lo que es acá el núcleo lenticular. ¿Ya? El núcleo lenticular lo conforma en sí toda esta parte de acá. Todo esto. ¿Ya? ¿Y qué vemos acá? Uno al putamen. ¿Qué es esto de acá? ¿Ya? Creo que no puedo ver tu puntero. ¿No? A ver, esperense. Vamos a poner otro color. ¿Ah, sí? ¿Se ve? Sí, hay que lo estás pintando. Ya. Entonces, ese es, pues, dame. ¿Ok? Luego. Este de aquí, pálido, externo. Globo pálido, externo. Este de aquí, pálido, interno. Acuérdense, pálido, externo, pálido externo más pálido interno conforman en sí lo que es el globo pálido, ¿no? Se dividía en dos partes, pálido externo y un pálido interno. Y, ¿se acuerdan quién dividía, no se ve acá, pero bueno, ¿se acuerdan quién dividía el pálido externo del pálido interno? Una lámina, ¿no? Acá. Acuérdense, pálido externo y pálido interno es la lámina medular interna. ¿Quién los divide? Y, en sí, del pálido, o sea, del globo pálido, o sea, de todo el conjunto de esto de acá, y el putamen, ¿quién lo divide? Lámina medular, externo. ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? A ver, es putamen, pálido externo, pálido interno. El pálido externo y el pálido interno lo separa lo que es la lámina medular interna. ¿Ok? Y lo que es el globo pálido, o sea, el conjunto, los dos, y el putamen lo que lo separa es la lámina medular externa. ¿Ya? Y, bueno, en sí, todo este conjunto forma lo que es el núcleo lenticular, ¿no? Todo eso es el núcleo lenticular, está conformado por eso. ¿Ya? Por eso acá sale, ¿no? El núcleo lenticular está conformado de tu putamen y de tu globo pálido. ¿No? Acá. Putamen, globo pálido. El globo pálido está conformado del globo pálido externo y globo pálido interno. Globo pálido externo y globo pálido interno. ¿Ya? El putamen lo separa el globo pálido, la lámina medular externa, mientras que el globo pálido externo y el globo pálido interno lo separa, ¿quién? La lámina medular interna. ¿Ya? Me parece que está ahí todo bien. Ya, y todo eso es núcleo lenticular. Luego van a ver esto de acá que vendría a ser las estrías caudoputaminales, que lo que hacen es conectar la parte del putamen con lo que es la cabeza del núcleo caudado. Luego vamos a ver que tenemos acá lo que es la cápsula interna, esta parte de acá. Y de esta cápsula interna, en sí es general, se va a dividir en tres. ¿Ya? Esta cápsula interna tiene la parte del brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. ¿Ya? De la cápsula interna. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Repito algo? ¿Todo bien? Sí, creo. Ya. Entonces, chicos, como les había dicho, la cápsula interna tiene la parte del brazo anterior, rodilla y brazo posterior. ¿Ok? Hasta ahí, todo normal. Luego vemos que por fuera, ¿no? Por fuera de lo que es el núcleo lenticular en sí. Vamos a ver que está lo que es la cápsula externa, ¿verdad? Cápsula externa por fuera. Y por fuera de esta cápsula externa tenemos esto de acá que es el antemuro. Y les había dicho que el antemuro, ¿verdad? ¿Era quién? Era el sinónimo de claustro, ¿ya? Antemuro, claustro. Entonces, acá está el claustro. Fuera de este claustro o antemuro tenemos lo que es la cápsula extrema, ¿ya? Cápsula extrema. Es diferente cápsula extrema de cápsula externa, ¿ya? Cápsula extrema. Y ya más afuera tenemos lo que es el lóbulo de la ínsula, ¿ya? Lóbulo de la ínsula. Y bueno, y en esa parte tenemos la región retrolenticular, ¿no? La parte posterior del núcleo lenticular, esta parte de acá, retrolenticular. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Repito algo? Sí, pero creo que se me gusta un poco saber cómo de la imagen de la izquierda, o sea, del núcleo lenticular, que se ve como que está inferior al núcleo caudado, y después verlo así del otro corte coronal, así, repartido en tres. Ah, ya, mira. Vamos a... Justamente lo pusieron así para, o sea, por diferentes niveles, ¿no? Para que se podían ver más estructuras. Pero sí se puede ver acá, mira. Este vendría a ser palio interno. Palio externo. ¿Para qué? No. Y así. Y todos estos tres componentes forman lo que es el núcleo lenticular, ¿no? ¿Para qué le han hecho el corte de acá? Para que se pueda ver justamente esta parte que son las estrías caudofutaminales, ¿no? Estrías caudofutaminales. Bueno, me refiero a la imagen más de la izquierda, la que está en la esquina. ¿Cuál está? ¿Pedió? ¿Esto de acá? ¿Esto de acá? Que se firmaba por NETCAR, sí, la que está en la esquina. ¿En la esquina de esto? ¿O de qué? ¿Cuál habla? ¿A esto? Sí, ajá. ¿Cómo se va a extrapolar? ¿Cómo se ve el núcleo lenticular ahí? ¿Y cómo se ve diferente? Ah, esto de acá, quieres saber. Lo que pasa es que si te das cuenta es un corte, por así decirlo, ponte que estás viendo lateralmente un pastel, ¿ya? Un pastel, un pastel. Entonces tú le haces un corte primero en la parte de arriba, aponte, ¿no? Ese es tu pastel. Entonces tú haces un pastel y estás viéndolo lateralmente. Le haces primero un corte, un corte horizontal, ¿ya? Un corte horizontal a tu pastel. No vertical, horizontal. Y luego, más abajito, le haces otro corte. Entonces lo estás viendo, por así decirlo, acá no lo estás viendo así, tal cual. Lo estás viendo, por así decirlo, de una vista superior. ¿Ya? Es como que esto lo estás viendo de una vista superior. En la cual, esta vendría a ser lo que es el núcleo lenticular, ¿no? En la parte de acá. Y esto vendría a ser lo que es el núcleo caudado, pero en la parte de acá, ¿ya? Núcleo caudado, esto. Ya, solamente que está así. O sea, es como que no lo puedes ver tal cual, solamente que está de una vista superior. Esto de acá. Y es igual, ¿no? Partido a la mitad. Tiene su parte, sí. Ok. Sí. Ok. Eso me dice. Ok. Es medio complicado cuando no tenemos, donde hemos ido al ANFI. Es bastante importante. Yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad de, creo que nada más en ANATO llegué dos semanas o tres semanas, me parece, de lo que era la parte de neuro. Porque ahí, pum, pandemia. Y bueno, ojalá ya podamos volver, porque la verdad son súper importantes las prácticas. Porque, por ejemplo, el ANATO 1 fue vital evitar las prácticas en ANATO 1. Igual, igual, los cursos que llevan ustedes, me parece, parásito, micro, todo eso son full prácticas. Entonces, es bastante importante. Ojalá podamos volver ya, en el próximo ciclo. Pero bueno, hacemos lo que se pueda con las imágenes de acá, ¿no? Más o menos para que vayan entendiendo. Ya. Ahora, ese núcleo lenticular, la parte solita del núcleo lenticular, eso de aquí, tiene sus límites, pues, ¿no? Tiene límite lateral y tiene límite medial. Ya. En el caso del límite lateral, ya estamos viendo que está la cápsula externa. Lateralmente a él, ¿no? Acuérdense, todo esto de acá, vamos a ver. Todo esto de acá es el núcleo, el núcleo lenticular. Entonces, lateralmente a él, vendría a estar lo que es el, bueno, la cápsula externa. ¿No? Eso de acá. Y, inferomedialmente, está lo que vendría a ser la cápsula interna, ¿no? Y hasta la región retroventicular, que es esta parte de acá. ¿No? Esta parte de acá es la cápsula interna, pero tiene partes, ¿no? Les había dicho que tenía partes como el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna, y ya en la parte de abajo, abajo del núcleo lenticular, tenemos la región retroventicular. ¿Ya? Esas son sus, superomedialmente. Ya, y bueno, inferomedialmente vendría a ser la sustancia inominada, que bueno, acá no lo podemos ver, y lo que es la región suplenticular de la cápsula interna. Bueno, ya chicos, eso era conforme a lo que son ganglios, ganglios basales. Ahora vamos con lo que es sustancia blanca. La sustancia blanca en sí representa el 50% de todo el volumen de los hemisferios cerebrales, y está constituido por fibras de axones milinizados. Ahora, esta sustancia blanca o esas fibras son de tres tipos. Son fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. ¿Ya? Acuérdate, sustancia blanca son tres fibras, asociación, comisurales y proyección. En el caso de asociación, vamos a decir que estas van a conectar estructuras corticales, pero de un mismo hemisferio. ¿Ok? Estructuras corticales de un mismo hemisferio. En el caso de las fibras comisurales, vamos a decir que conectan estructuras homólogas de un hemisferio a otro hemisferio. Es decir, si en el hemisferio izquierdo tengo una estructura A, en el hemisferio derecho tengo la misma estructura A. Entonces, estructura A con estructura A van a estar conectadas mediante estas fibras comisurales. ¿Ya? Son homólogas. Y luego están las fibras de proyección, que lo que hacen es conectar las regiones corticales con estructuras subcorticales, ¿no? Como el tronco del encéfalo o la médula espinal. ¿Ya? Luego. En el caso vamos a escribir primero lo que son las fibras de asociación. Tenemos lo que se dividen en fibras cortas y en fibras largas, ¿no? En el caso de las fibras cortas, se les va a denominar también lo que son fibras arcuatas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen un trayecto en U, ¿ya? Fibras arcuatas. Bueno, ¿no? ¿Qué van a hacer esto? Lo que hacen es conectar, por así decirlo, de un giro a otro giro. Bueno, acuérdense que giro, les había dicho que significaba circunvolución, ¿no? Giro a otro giro, pero del mismo lóbulo, ¿ya? Del mismo lóbulo. Fibras cortas pasan de un giro a otro giro, pero dentro de un lóbulo, ¿ya? Y las fibras largas, ya en sí, son fascículos, son denominados fascículos de asociación intrahemisféricos y conectan regiones distantes dentro del mismo hemisferio, ¿no? Es decir, van a unir lo que es un lóbulo con otro lóbulo, ¿ya? Un lóbulo con otro lóbulo. Es la diferencia. Fibras cortas dentro de un mismo lóbulo. Fibras largas, lóbulo con otro lóbulo. ¿Ya? Y acuérdense que todas están dentro del mismo hemisferio, o sea, todas están dentro del hemisferio, por así decirlo, derecho o izquierdo. ¿Ya? Ahora, tenemos lo que son estos fascículos de asociación intrahemisféricos, o sea, las fibras largas. Tenemos lo que es el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo frontoccipital inferior, el fascículo encinado, el fascículo del cíngulo y las fibras de la cápsula externa y extremo. Ahora, en la imagen me parece que no puse dos fascículos, justo con el grupo de ayer estamos viendo eso. Me faltaba, me parece, el fascículo uncinado. Así que lo hablamos acá. Vamos. Ya, en el caso del fascículo uncinado, chicos, el fascículo uncinado, este aquí, lo que hace es conectar el lóbulo frontal con la amígdala. Acuérdense, lóbulo frontal con la amígdala. Específicamente, ¿qué parte del lóbulo frontal? La parte prefrontal, órbito frontal. ¿Ya? La conecta con la amígdala. Y este fascículo, el fascículo del cíngulo, forma parte de la vía amígdala o fuga, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Luego tenemos otra que no llega a poner. Mi disculpa, me olvidé la imagen. Es esta de acá, el fascículo frontoccipital inferior. Bueno, esta de acá lo que hace es conectar el lóbulo frontal también. ¿Qué parte específicamente? La parte prefrontal, dorso lateral y la prefrontal, órbito frontal. ¿Con quién la conecta? Con la región occipital y temporal. ¿Ya? Y hasta también tiene un tracto que va a llegar a la región parietal. Este fascículo, el fascículo frontoccipital inferior, va a atravesar también la ínsula por medio de la cápsula externa y la extrema. ¿Ya? Ahora sí, pasamos con los que sí tienen imagen. Que vendría a ser el fascículo longitudinal superior. Este fascículo longitudinal superior lo que hace es conectar lóbulo frontal con lóbulo parietal y hasta altemporal. ¿Ya? Se vio por tactografía que tiene tres segmentos. ¿No? Vemos que tiene un segmento anterior horizontal. Tiene segmento posterior vertical y tiene lo que es el fascículo arqueado. ¿Ok? En el fascículo arqueado anteriormente, antes, solamente se conocía que conectaba área de Broca con área de Wernick. ¿Ya? Que comunicaba solamente eso. Pero ahora ya se sabe que aparte de eso, o sea, sí conecta esto, pero aparte de esto, va a conectar también lo que es la parte posterior de la región temporoparietal con las áreas premotoras y motoras. Ya es como añade información. Se ha descubierto que conecta también estas partes. Bueno, tiene dos vías o redes este fascículo. La vía directa mediante el fascículo arqueado y la vía indirecta que es paralela y lateral. ¿Ok? Ahora, el siguiente fascículo es el fascículo longitudinal inferior. Este fascículo longitudinal inferior lo que hace es comunicar la punta del óvulo temporal, ¿ya? Punta del óvulo temporal con lo que vendría a ser la circunvolución fusiforme, ¿ya? Con la región occipital. O sea, temporal con la región occipital. Luego tenemos lo que es el fascículo del cíngulo, ¿ya? El fascículo del cíngulo, bueno, vamos a ver que en sí abarca varias fibras, ¿no? Fibras del óvulo frontal, del parietal, del cíngulo mismo, del occipital y del temporal. Es decir, toda la información va a pasar por todas esas zonas, ¿no? Por todas estas zonas de acá. Y, bueno, vamos a ver que se une, ¿no? Y va a llegar a lo que vendría a ser, rodea, ¿no? El cuerpo calloso. Ustedes ya han visto la partecita de acá, este es el cuerpo calloso. Rodea todo ese cuerpo calloso. Y va a ingresar finalmente al hipocampo, ¿no? Ingresa al hipocampo para que ya vaya y se procese toda esa información. Mediante las fibras perforantes, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en el circuito de papés más adelante. Cómo se procesa toda la información. Pero llega acá, pues, ¿no? Llega acá toda esa información. Del frontal, del parietal, del cíngulo, del occipital y del temporal. ¿Ya? Así que es bastante importante. Es un fascículo vital. El fascículo del cíngulo de la memoria. ¿Ya? De la memoria. Luego tenemos lo que eran los fascículos de la cápsula externa y la extrema. ¿Verdad? En el caso de la cápsula externa, vemos que está por fuera de lo que era el putamen, ¿no? También hemos visto eso. ¿Qué cosa une? Une claustro con el óvulo frontal, parietal y occipital. ¿Ya? Eso es lo que une la cápsula externa. Claustro con lóvulo frontal, parietal y occipital. Acuérdense que claustro también se le conocía como antemuro. ¿Ya? No se olviden. Luego tenemos lo que es la cápsula extrema. ¿Ya? En la cápsula extrema está por fuera del antemuro y por dentro del óvulo límbico. ¿Qué es lo que hace? Conectar diferentes circunvoluciones de la ínsula entre sí. Y también conecta lo que es la ínsula con el opérculo frontal, parietal y temporal. ¿Ya? Tiene esas dos conexiones. ¿Ya? Dejamos lo que eran las fibras de asociación, ¿ya? Que conectaban estructuras de un mismo hemisferio para pasar a lo que son las fibras comisurales que conectaban estructuras homólogas de un hemisferio a otro hemisferio. ¿Ya? Entonces, tenemos a nivel teleencefálico y a nivel diencefálico, ¿no? A nivel teleencefálico tenemos estructuras como lo es la comisura blanca anterior, el cuerpo calloso, que lo vimos en morfología externa, y el fornis, ¿no? Que también lo vimos en morfología externa. Y en la parte diencefálica tenemos lo que es la comisura avenular y la comisura blanca posterior. Ahora, hablando del cuerpo calloso, este cuerpo calloso, ¿se acuerdan que era conocido como la gran hendidura interemisférica? Que lo que hacía era conectar ambos hemisferios, ¿verdad? Entonces, conecta por así regiones corticales del hemisferio opuesto. Ahora, está formado por más de 300.000 fibras, ¿no? Más de 300.000 fibras nerviosas. Se dice que es más voluminoso en ambidiestros, mujeres y músicos. Y, bueno, trabajan de forma simultánea, ¿no? Tienen una conexión en espejo. Pero hay una excepción. El área motora, perdón, el área somatosensorial primaria y el área visual primaria. ¿Ya? Esta es la única excepción que no trabaja, por así decirlo, en espejo. ¿Ya? Esa es la excepción. Ahí, pónganle un signo de exclamación para que no se olviden. Luego. Vamos a ver acá, tenemos una vista superior, ¿no? De lo que es el cuerpo calloso. Tenemos que está acá lo que es el tronco del cuerpo calloso. Y eso vendría a ser las radiaciones, ¿no? Radiaciones del cuerpo calloso. Luego tenemos acá un corte sagital. En este corte sagital ya habíamos visto las estructuras en la morfología externa, ¿no? Las que componían al cuerpo calloso. Su pico o rostro. Que es, está hacia la parte anterior. Luego está la rodilla o genu. Luego todo de largo vendría a ser el cuerpo o tronco. Y ya en la parte posterior está lo que es el rodete o esplenio. ¿Ok? Entonces, acuerdas, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior del cerebro. Luego vemos un corte coronal, ¿no? Vemos un corte coronal en el cual ya estamos viendo lo que son las radiaciones callosas. ¿Ya? Y tenemos que, vamos a tener estas estructuras, forces menor, ¿no? Estas radiaciones. El forces menor va a estar, por así decirlo, a nivel de la rodilla. ¿Ya? O sea, el forces menor está a nivel de la rodilla. ¿Ya? ¿Qué hace este forces menor? Lo que hace es comunicar ambos lóbulos frontales. ¿Ya? Comunicamos lóbulos frontales. Luego está el tapetum. Este tapetum está a nivel de lo que es el cuerpo o tronco. ¿Ya? Cuerpo o tronco. ¿Y qué es lo que hace? Comunica lóbulos parietales y temporales. Y ya finalmente tenemos a lo que es el force mayor, que ya está a nivel de lo que vendría a ser este, el rodete o esplenio. ¿No? Rodete o esplenio. Y bueno, lo que hace el forces mayor es comunicar a los lóbulos occipitales. Luego tenemos lo que es la comisura blanca anterior. Esta comisura blanca anterior se encuentra en el espesor de lo que es la lámina terminal. Y está por debajo del pico del cuerpo calloso. ¿No? Debajo del pico del cuerpo calloso. Acá estamos viendo lo que es un corte coronal o del charcot. Ya vamos a ver que van a ver fibras anteriores y fibras posteriores. En el caso de las fibras anteriores, lo que hace es conectar ambos bulbos olfatorios. ¿Ya? Conectan región anterior de los lóbulos temporales. Ya. Un dato. Siempre estén atentos a las imágenes. ¿Ya? Del que les pone el doctor. O sea, puede que no lo digan en su clase. O sea, pongan que no lo mencionan. Pero igual estén atentos. No dejen pasar nada. O sea, si ven acá una imagen. Vean con qué se relaciona. Ah, la comisura blanca anterior tiene relación con el pálido vendral. Tiene relación con el glóbulo pálido este. ¿No? Con el putame y así. Y así vayan así como estudiando, repasando. ¿Por qué? Porque a veces no en sí. La característica de Neuro es que no se sabe mucho qué van a tomar. Sino que si lo toman de lo que habló. O de lo que está en el PPT. O lo que está en la imagen. Esa imagen que decidiste pasar porque pensaste que me iba a venir. Cosas así. Entonces, siempre vean con qué se relaciona. Si les ponen una imagen y no lo habla, igual. ¿No? Siempre vean. Ah, se relaciona esto con esto. No está esto cerca de esto. Y así. Creo que ya nos pasó nuestro pasito. ¿Sí? ¿Cómo nos fue nuestro pasito? Es que sí, esta parte es media yuca. La verdad. Vale. Esta parte es media. Bastante, bastante complicado. Porque, como les digo, no es algo de que... Porque frustraba. Porque es como que estudiabas. Estudias de lo que... O sea, tenías ahí todas tus generas de estudios así. Y no viene de eso. Viene de otra cosa. Y frustraba. O sea, de ahí me frustraba bastante. Yo me acuerdo que cuando llegué a ese curso, bastante me frustraba. Porque a veces era como que no sabía ya de dónde estudiar. Porque era demasiado. Pero no, sí. Denle atención a las imágenes. Si tienen nombre, busquen si tiene otro nombre. Si se llama de otra forma. Como les digo, puede ser que no les diga. O sea, que se asuma ya que tú debes saber, por así decirlo. Y no debería ser así, ¿no? Pero bueno. Ya, chicos. Seguimos. Seguimos acá al fornix, ¿no? Fornix o tribuno. Ya. En el caso del fornix o tribuno tenemos dos tipos de fibras. Ya. Tenemos acá fibras de asociación. ¿Ya? Fibras de asociación va a conectar el hipocampo con el área septal. ¿Ya? Y el cuerpo mamilar. Pero como son de asociación, son de el mismo hemisferio. Ya conocen la asociación era del mismo hemisferio, ¿no? Y en el caso va a tener también fibras comisurales este fornix. Ya. En este caso ya conecta los hipocampos de ambos hemisferios. Ya. De ambos hemisferios. Bueno. Luego tenemos lo que, bueno, el fornix está conformado de pilares anteriores, ¿no? El cuerpo del fornix, la comisura del fornix y los pilares posteriores, ¿no? Y fíjense, acá le ponen todavía el sinónimo comisura del fornix igual a salterio, ¿no? Y la comisura más los pilares posteriores se le conoce como la lira de David, ¿no? Entonces son datos que les pone el doctor. Luego acá, la comisura avenular. La comisura avenular se encuentra en sí en la raíz de lo que vendría a ser la glándula pineal. Ya. La glándula pineal. Y está a nivel de la parte posterior de lo que es el diencefalo. Ya. A la parte posterior de lo que es el diencefalo. Y lo que hace es interconectar los núcleos avenulares. Ya. Acorda. Comisura avenular que conecta a núcleos avenulares. Y ahora vamos hemisferios. Y bueno, de acá me parece que no menciono mucho. Solamente mencioné la comisura blanca posterior. Pero para que tengan, como les digo, las imágenes son importantes. Si tienen algo así, vean con qué se relaciona, ¿no? Comisura blanca posterior. Vean las fibras de donde llegan, donde pasan, quién recibe, del nervio óptico, recibe fibras. Entonces, pregúntense qué puede pasar. Porque hay veces que preguntan casos, ¿no? Si se daña el nervio óptico, a qué afectaría, cosas así, ¿no? Entonces tienen que ver más o menos qué conecta. ¿No? Entonces, acuérdense. Nervio óptico tiene bastante que ver con lo que vendría a ser esta parte, ¿no? La comisura blanca posterior. Igual que este. Porque recibe. Recibe las fibras. ¿Ya? Capaz les viene un caso clínico como en... No sé si les vino caso clínico en parcial. Pero en final no viene mucho. Me parece uno que otro. Ya, bueno. Seguimos con lo que es fibras de proyección, ¿no? Estas eran las fibras que comunicaban ya partes más largas, ¿no? Las partes ya corticales con las partes subcorticales, ¿no? Como la médula espinal. Entonces, tenemos acá primero lo que es la cápsula interna, ¿verdad? Habíamos visto la cápsula interna antes. Esta cápsula interna tiene una porción vertical y horizontal. La horizontal se le conoce como suplenticular. ¿Ya? Suplenticular. Bueno. Entonces vamos a tener que va a poseer cuatro porciones, ¿verdad? Posee cuatro porciones. Que se va a denominar lo que es brazo anterior. Brazo anterior. Bueno. El brazo anterior está entre lo que vendría a ser el núcleo lenticular y la cabeza del núcleo caudado. ¿No? Está entre el núcleo lenticular y la cabeza del núcleo caudado. Acuérdense que el núcleo lenticular, fíjense, son tres estructuras. Putamen, palio externo, palio interno. ¿No? Todo eso es el núcleo lenticular. Entonces, el brazo anterior está acá. Brazo anterior de quién? De la cápsula interna. ¿No? Está entre esos dos. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar acá? Fibras frontopónticas, fibras corticotalámicas, talamocorticales. ¿No? Luego tenemos la parte de la rodilla. Acá. ¿No? La rodilla. Ponte la parte de esta de la esquinita. ¿No? Acá vamos a encontrar lo que es la fibra corticonuclear o también denominada geniculadas. Luego tenemos lo que es el brazo posterior. Y ya es esta parte de acá. Ya este brazo posterior está entre lo que es el núcleo lenticular y el tálamo. Ya el núcleo lenticular y tálamo. Y acá encontramos fibras como las radiaciones, este, perdón. Fibras como lo que vendría a ser el córtico espinal o también llamada piramidal. Las tálamocorticales, las parietopónticas, espigotalámicas y las córtico-rúbicas. ¿No? Y ya esta de aquí. Región retro-lendicular. Vamos a ver que están las fibras que, bueno, está posterior al núcleo lenticular y lateral a este tálamo. Y está lo que son las fibras de radiaciones visuales, la occipitopóntica, la parietopóntica, la occipitocuadrigeminal, la occipitotectales y las tálamocorticales posteriores. ¿No? Y ya por último vendría a estar lo que es la región o porción suplendicular, ¿no? Que era la parte de acá. La porción suplendicular. Que acá ya encontramos fibras, este, temporopónticas, occipitopónticas, radiaciones auditivas, tálamo temporales y tálamo insulares. ¿Ya? Esas vendrían a ser en el caso de fibras de previsión, en el caso de la cápsula interna. Terminamos con lo que tiene que ver con las fibras, me parece. Sustancia blanca, ¿no? Terminamos con la sustancia blanca. Acuérdense, sustancia blanca tenía tres tipos de fibra. Fibra de asociación, fibras comisurales y las fibras de proyección. ¿Ya? Ahora vamos con los núcleos. Estamos creo que en la mitad, me parece. Esta clase es media larga. Voy a tratar de resumirla. Es que a veces siento que debo darle menos, o sea, tipo nada más lo importante, pero no sé si les pasa. Pero a veces siento que todo importa y todo es necesario explicar. Porque, no sé, siempre me pasa eso. A veces quiero hacer un resumen, por ejemplo, y yo considero que la verdad todo importa. Todo pueden tomar. Entonces, no sé. Así que como que estoy tratando de explicar todo, pero a veces siento que es mucho y no quiero tampoco repetir tal cual la clase del doctor. La idea no es eso. La idea es que nada más se quede la idea central aquí. ¿Ya? Bueno. Entonces, estamos en núcleos. Hasta ahorita. ¿No? Los núcleos los vamos a dividir en tres, chicos. ¿Ya? Núcleos de entrada, núcleos intermedios y núcleos de salida. ¿Pues no? En este caso, en este caso, los núcleos de entrada, tenemos lo que es el estriado. Y bueno, en el caso de los núcleos de entrada, vamos a hablar de que acá se recibe la información. ¿Ya? Acá recibimos la información, en la entrada. Viene la información. Llega. Y está conformado en un 95% de las neuronas espinosas, ¿no? De estas cositas de acá que parecen unos alambritos, ¿no? Y 5% de lo que vendrían a ser las interneuronas, que son estas bolitas de acá. ¿No? Estas cositas de acá. Ahora, este va a trabajar con lo que es el neurotransmisor GABA. ¿Ya? En su mayoría trabaja con lo que es el neurotransmisor GABA. Ahora, esas espinas, ¿no? Esas espinas van a tener receptores. ¿Qué receptores? Receptores de dopamina. Y los receptores de dopamina, ¿no? Tenemos D1, D2. D1 trabaja con lo que es, en su mayoría, GABA, dinorfina, sustancia P. Y D2 trabaja con lo que es GABA y la encefalina. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el núcleo intermedio, ¿no? En el caso del núcleo intermedio, acá se va a procesar la información. ¿Ya? Acá se procesa la información. Entonces, núcleo de entrada, entra información, núcleo intermedio, se procesa la información. ¿Y quién lo conforma? Bueno, está conformado en sí por lo que es el globo pálido externo, la parte compacta de la sustancia negra y el núcleo subtalánico. ¿Ya? En este caso, el núcleo intermedio va a ser también GABA-érgico, ¿no? GABA-érgico. Tiene función simultánea, neuronas similares también. Ahora, en el caso del núcleo de salida. En el caso del núcleo de salida, vamos a ver que acá ya sale la información. Está conformada por lo que es el complejo globo pálido interno. Y la parte reticular de lo que es la sustancia negra. Cuando ven SNR es reticular. Cuando ven SNC es compacta. Ya, o sea, acá, ¿no? Compacta, ya sé. La R es de reticular. Ya, o también se llama sustancia negra reticular. Acá van a ver conexiones. Ya, conexiones de los núcleos. Entonces, primero tenemos las vías aferentes al estriado. Vías aferentes quiere decir que son vías que van a llegar. Ya, aferentes, arriban, o sea, llegan. Ya, aferentes es que envían, o sea, envían información. Acá llega información. Entonces, tenemos vías aferentes que van a partir de lo que es la corteza. ¿No? Corteza, córtico, estriadas van de la corteza, ¿no? Al estriado. Y acá hay una excepción de todas las áreas de la corteza. La excepción va a ser lo que es el área visual primaria y el área auditiva primaria. ¿Ya? Esa es la excepción. Área visual primaria y área auditiva primaria. Por eso la marco con una X. ¿Ya? Esa es la excepción. De ahí todas van, ¿no? Córtico, estriadas. De la parte de la corteza al estriado. ¿Quiénes van a estar? Área motora suplementaria, área premotora, área motora primaria, área sumatoestésica primaria, ¿no? Esas de ahí van a conectarse con lo que es el putamen. ¿Ya? Se conectan con lo que es el putamen. Y luego tenemos lo que es el centro oculomotor frontal y el centro oculomotor occipital. ¿No? Estos de acá van a dirigirse a lo que es el núcleo caudado. ¿Ya? Se dirigen al núcleo caudado, va a conectarse al núcleo caudado. Ya. Bueno. Estas van a ser glutamatérgicas. Chicos, glutamatérgicas, glutamatérgicas, glutamatérgicas. Ya, o sea, son excitatorias. Luego tenemos otras vías. Por ejemplo, las tálamoestriadas. Van a partir del tálamo y van a dirigirse al estriado. ¿No? ¿De qué parte del tálamo exactamente? Tenemos que está apartan del grupo nuclear intralaminar. ¿Ya? Exactamente de la parafasicular y el centro mediano, ¿no? Se dirigen al estriado. Van a dirigirse al estriado. Y son glutamatérgicas. ¿Ya? Son glutamatérgicas. Luego tenemos otra conexión que es la nigroestriada. O sea, van a partir de lo que es la sustancia negra hacia el estriado. ¿No? Y vamos a ver que provienen de parte, ven la C, entonces provienen de parte de lo que es la parte compacta de la sustancia negra. Y se dirigen, ¿no? A lo que es el estriado. Estas son dopaminergicas. ¿Qué significa dopaminergica? Que dependiendo del tipo de receptor va a tener una función inhibitoria o una función estimuladora. ¿Ya? Si es D1, ¿no? Es este estimula, excitatorio. Y si es D2, vendría a ser inhibitorio. Pues, ¿no? Dopaminergicas dependiendo del receptor. ¿A cuándo? Y bueno, ya la última conexión es el retículo estriado. Estriado, que vendría a ser que va de la parte de la formación reticular al estriado. ¿Como cuál? Como el núcleo dorsal del RAFE o grupo C, ¿no? Y son serotoninérgicas. ¿Ya? En este caso. Ya. Luego, esas serán las vías aferentes. Y ahora las vías eferentes del estriado. Es decir, lo que va a enviar el estriado. Ya. Tenemos, por ejemplo, que van a partir del complejo globo pálido, ¿no? Parte del complejo globo pálido interno. Y de la parte reticular de la sustancia negra. ¿No? Y se van a dirigir hacia el tálamo. Ya. Complejo globo pálido interno. Ustancia. Eh. O la parte reticular de la sustancia negra. Van a partir hacia el tálamo. ¿No? Por eso dice eferentes. Envía. Envían su información hacia el tálamo. Acá vamos a tener dos fibras. Fibras pálido-talámicas. Y lo que son las fibras negra-talámicas, ¿no? O sea, cada parte envía hacia el tálamo. Y vamos a ver que van a formar una serie de fibras pálido-fugas. ¿Ya? Van a formar lo que es un paquete fascicular. ¿Qué tenemos acá? Estas fibras pálido-fugas. Tenemos lo que es el asalenticular. Vean. Esta asalenticular. Está aquí. Esto de acá. Eso está entre lo que es el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Exactamente la parte reticular, ¿no? Parte reticular de la sustancia negra. Y vemos otra que es este... Acá. La fibra... ¿Dónde están? Ahí está. Fascículo lenticular. Fibra fascículo lenticular, que es esto de acá. ¿Y dónde está? ¿Entre quién? Entre la zona incierta y el núcleo subtalámico. ¿No? Vemos que estas juntas, estas fibras juntas se van a unir y van a formarme lo que es el fascículo talámico. Forman el fascículo talámico. ¿Ya? Y van a ingresar a lo que es el talamo óptico. Ya, ingresan al talamo óptico. Ahora, a esas fibras que están acá se les va a unir las fibras nigrotalámicas y también van a contener fibras que vienen del neocerebelo, que son fibras, bueno, se unen con las fibras talamo cortical. Y todas se dirigen a lo que es el talamo. Terminamos con las conexiones y ahora vamos a ver lo que son los circuitos básicos. ¿Ya? Entonces, tenemos circuitos básicos que van a ir de corteza cerebral a ganglios basales a talamo óptico, ¿no? Eso es lo que normalmente va. Y de ahí regresa la corteza. Es un ciclo. Y vamos a ver que hay cuatro tipos de asas. Una asa motora, una asa cognitiva, una asa límbica y una asa óculo-motora. ¿Verdad? Entonces, empezamos con lo que es la asa motora. Ahora, esta asa motora se encarga básicamente de la regulación del movimiento, ¿no? De la regulación del movimiento. Y vemos que se divide en dos, pues, ¿no? Se divide en lo que vendría a ser la vía directa y la vía indirecta. ¿Ya? Vía directa y vía indirecta. ¿Cuáles son las características de la vía directa? Es que está formada por cinco grupos neuronales, ¿no? ¿Y qué va a hacer acá? Va a activar el área motora suplementaria antes y después del movimiento. ¿Ya? Antes y después del movimiento. Y lo que hace es activar el movimiento. Activa el movimiento. ¿Ya? Vía directa activa el movimiento. Hace que tú lo puedas mover. La vía indirecta, en cambio, la característica es que está formada por siete grupos neuronales e inhibe el área motora suplementaria. ¿Ya? La inhibe. Y como inhibe área motora suplementaria, también lo que va a hacer es inhibir o suprimir el movimiento. Entonces, acuérdense. Cuando se activa la vía directa, se activa el movimiento. Cuando se activa la vía indirecta, se suprime el movimiento. Pero estas dos vías van a trabajar de forma simultánea. ¿Ya? Es como que a veces, ponte, ¿no? Tú ahorita estás sentada, o sentado. Están sentados ahorita, me imagino. Para que ustedes estén sentados, ponte que estás escribiendo algo. En la parte de tu mano está trabajando lo que es la vía directa. Porque eso permite que tú puedas escribir, de que tú puedas moverte. Pero la vía indirecta está trabajando en la parte de tus piernas, ponte, ¿no? ¿Para qué? Para que no te pares donde estés moviendo. ¿No? Para que estés sentado. Algo así. Entonces, básicamente, trabajan en forma simultánea, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que puso el doctor. Está sentado este chico. El resto de su cuerpo está sin movimiento, por así decirlo. Es donde trabaja la vía indirecta. Pero la parte de lo que está moviéndose empieza a trabajar la vía directa. Entonces, es algo simultáneo. No es que una funcione y luego funcione la otra. No es, este, trabaja de manera simultánea. Entonces, estas son, por así decirlo, el circuito de las vías, ¿no? Acá está todo, este, por así decirlo, confuso. Pero acá está más, este, esquematizado. Pero vamos acá para ver si se puede entender. Con este de aquí. Con este gráfico. Entonces, primero empezamos con el asa motora vía directa. ¿Ya? Asa motora vía directa. Vemos que, para poder entenderlo, le pusieron, ¿no? Colores. Entonces, vamos a decir que las fibras, estas rojas y rosas, son las glutamatérgicas. Es decir, las excitadoras. Excitadoras, ¿no? Excitadoras. Las negras y las fibras negras y grises son las gabaérgicas, inhibidoras. Y las marrones, ¿no? Estas de acá. La marrón. Son dopaminergicas, es decir, actúan dependiendo de él. Receptor. Si es de uno, es excitador. Y si es de dos, es inhibidor. Ahora, ¿cómo empieza todo esto acá? En el caso de la vía directa, vamos a ver que van a partir fibras corticoestriadas. O sea, acuérdense, fibras corticoestriadas que eran van de la corteza hacia el estriado, pues, ¿no? Entonces, acá tenemos una neurona corticoestriada que va a enviar de la parte de la corteza, se va a dirigir al estriado, ¿no? Este era el estriado. Se va a dirigir al estriado y va a activar a neuronas espinosas gabaérgicas del estriado. Pero, acá también vemos que va a recibir de quién. De la parte compacta de la sustancia negra, ¿no? Va a enviar, va a enviar, va a enviar, va a enviar y va a activar también, pero va a actuar en receptores de uno. En este caso, ¿ya? En este caso, en la vía directa, actúan receptores de uno. Esto hace, todo esto hace que se active, ¿ya? Se active la parte del estriado y va a enviar una señal, por así decirlo. Enviar una señal, ¿hacia dónde? Hacia el globo pálido interno. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué hace en el globo pálido interno? Lo va a inhibir, ¿ya? Inhibe el globo pálido interno. Si se activa este, inhibe este de acá. Inhibe el globo pálido interno. Como el globo pálido interno está inhibido, ¿ya? No tiene, acá en este caso, este, no hay actividad. ¿Y qué sucede acá? Como hay falta de actividad, se empiezan a liberar neuronas tálamocorticales, ¿ya? Y eso hace que se active el tálamo. Se activa el tálamo y esto hace que se active lo que es el área motora suplementaria. Se activa el área motora suplementaria y eso hace que se active la corteza motora. Y esto por fin hace que se active el movimiento, ¿ya? Es lo mismo acá, ¿no? Es lo mismo acá de lo que vendría a ser este, las fibras corticoestriadas se dirigen hacia el estriado, ¿no? Van a actuar junto con quién, con lo que es la parte compacta de la sustancia negra, ¿no? Actúan acá a nivel de los receptores de D1, dopaminérgicos 1, ¿no? Esto va a hacer que se active y lo que ocasiona el globo pálido interno es la inhibición. Se inhibe y por falta de actividad del globo pálido interno, lo que va a ocasionar es que se active el tálamo. Se activa el tálamo y ocasiona que se active el área motora suplementaria. Se activa el área motora suplementaria, se activa el área motora primaria, se activa el movimiento. ¿Ya? Y es una persona que se mueve. Esa es la vía directa. Ahora, en el caso de la vía indirecta, acá vamos a ver que lo mismo, tenemos lo que es la lorona corticoestriada, van a dirigirse al estriado, pero en este caso la parte compacta de la sustancia negra lo que va a hacer es actuar sobre receptores de D2. Ya actúas sobre receptores de D2. D2, ¿qué hace? Inhibe. No, no hay actividad aquí que ocasiona que se inhibe el pálido externo en este caso. Ya van a actuar acá, a este nivel. Pálido externo. Pero va a haber actividad, por así decirlo, del núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico tiene que ver acá porque lo que va a hacer es enviar, ¿no? Enviar este... va a activarse y lo que va a hacer es enviar fibras a la parte de lo que es el globo pálido externo y va a limitar esa inhibición. O sea, no se va a inhibir completamente. Limita la inhibición y como limita la inhibición del globo pálido externo, va a permitir que el globo pálido interno esté activo. Como este globo pálido interno está activo, hay actividad. Por ende, lo que hace es que se inhibe el tálamo. Es lo contrario. ¿Se acuerdan que acá estaba inhibido el globo pálido interno? Como estaba inhibido, no había actividad, se activaba el tálamo. Pero acá sucede lo contrario. Acá hay actividad del globo pálido interno. Por ende, se inhibe este tálamo y se inhibe el área motora suplementaria. Si se inhibe esto, también se va a inhibir lo que es la corteza motora. Por lo tanto, se inhibe el movimiento. ¿Ok? Es lo mismo acá. Tenemos que van a enviar, ¿no? Con esta esquemita acá que puso el doctor. Van a enviar fibras córtico-estriadas. Junto con lo que vendría a ser la parte compacta de la sustancia negra, van a actuar en lo que es receptores de dos. Van a inhibir al globo pálido externo. Pero, en este caso, el núcleo subtalámico va a limitar esa inhibición del globo pálido externo. ¿No? ¿Por qué? Porque el núcleo subtalámico se va a activar y limita esta inhibición. Como lo limita, esto va a hacer que el globo pálido interno se active. Este activado. ¿Qué funciona? Como funciona el globo pálido interno, lo que va a ocasionar es que se inhibe el tálamo. Porque hay actividad, entonces se inhibe el tálamo. Como hay inhibición del tálamo, ocurre la inhibición del área motora suplementaria. Cuando se inhibe el área motora suplementaria, se inhibe el área motora primaria. Por ende, la persona se queda y te cita. Inhibe el movimiento. Esta parte es medio complicada, pero voy a tratar de hacerlo así con esta esquemita y explicarla. Ya, para que se les pueda quedar. Y acuérdense bastante que funciona, que receptor funciona en cada una. Indirecta D1, indirecta D2, ¿no? Ya, y bueno, esta es info complementaria de los gangles basales. No inician movimiento, sino que se activan durante de ellos. Están implicados también en la escalada de la potencia, que es la contracción muscular. Bueno, con el área motora suplementaria, lo que hace en conjunto es organizar las secuencias de excitación de las columnas celulares de la corteza motora. Y también que el putamen proporciona al área motora suplementaria la codificación del programa motor aprendido, ¿no? Lo que se ensambla ya en una secuencia apropiada al movimiento. Ahora aquí, el asa cognitivo. El asa cognitivo tiene bastante que ver con lo que es el aprender. O sea, tiene que ver con el aprendizaje motor, ¿no? Participa en el aprendizaje motor. Es decir, es como cuando aprendes a manejar bici. A la primera, no sabes, ¿sí? Entonces, ahí, cuando recién estás aprendiendo, lo que está funcionando es tu asa cognitiva. ¿Ya? Ante una nueva tarea, funciona tu asa cognitiva. Porque recién lo vas a aprender. Una vez que lo aprendiste, ya no funciona tu asa cognitiva. Sino que funciona tu asa motora. O sea, la que vimos antes. ¿Ya? Funciona tu asa motora. Esa es la diferencia acá. Entonces, se lleva a cabo acá porque acá funciona lo que vendría a ser la cabeza del núcleo caudado. Recibe fibras de lo que es la corteza prefrontal a la cabeza del núcleo caudado. También participa en lo que es la porción anterior del cutamen, lobo pálido. Y el núcleo ventro anterior del tálamo. ¿No? Ventral anterior del tálamo. Funcionan acá, ¿no? Todos estos. Con la asa cognitiva. Para poder funcionar. Que puedas aprender un nuevo movimiento, por así decirlo. De la asa cognitiva. Luego sigue el asa límbica. Bueno, este asa límbica básicamente es para aspectos emocionales del movimiento. O sea, las expresiones, ¿no? La asa límbica te ayuda a que tú puedas expresarte con los músculos de tu cara, por así decirlo. O sea, hace que tú reconozcas que una persona esté feliz. O si está molesta. O si está triste. ¿No? Y acá las estructuras que tienen que ver es el pálido ventral. ¿No? Y lo que es el estriado ventral, ¿no? O núcleo acúmbico. Acá lo que tenemos es este corteza órbito frontal. Tenemos al núcleo acúmbens. El pálido ventral. Y el núcleo dorso mediano, ¿no? Es todo ese circuito que va. Qué bacán. Todos estos conforman lo que es el asa límbica. Ya, así que acuérdate. Desplazamientos que acompañan nuestras emociones, o sea, las expresiones, ¿tienen que ver con quién? Con el asa límbica. Luego, en el caso del asa óculomotora. Bueno, acá, normalmente antes se decía que uno leía y la lectura o la mirada, por así decirlo, era lenta. Era como coordenada. Pero luego se descubrió que no, ¿no? Tiene que ver bastante con lo que son fijaciones y sacadas. Es como que vas a fijar la mirada y luego una sacada. Fijas, una sacada. Fijas, una sacada. No es rápido. Es rápido. El movimiento ocular es rápido. Entonces, en este caso, vamos a ver que las fijaciones, ¿no? Son diferentes. Tiene diferente tiempo en lo que vendría a ser textos o imágenes. En el caso de los textos, la fijación va a durar 200 milisegundos. Y en el caso de las imágenes, duran 350 milisegundos, ¿no? Y una de las sacadas, en texto e imagen, duran lo mismo, 200 milisegundos. Ahora, en el caso de las fijaciones, tiene que ver bastante con lo que es la parte reticular, ¿no? Parte reticular de lo que es la sustancia negra. Ya, parte de la sustancia negra. Y se va a conectar con lo que es los colículos superiores. ¿Ya? Y a ese nivel ya ocurren lo que son, este... Hay células, ¿no? Para las sacudidas oculares automáticas. Y en el caso de la sacada, para las sacadas, acá lo que se hace es activarse el asa oculomotora. ¿No? Y lo que hace es, este... Desinhibir el colículo superior. ¿Ya? O sea, el asa oculomotora tiene que ver con lo que son las sacadas de los movimientos oculares. ¿Ya? El asa oculomotora. En el caso del sistema, sistema límbico, ya estamos apareciendo en la tercera parte. Vamos a ver que en sí son distintas estructuras que están dispersas en múltiples áreas cerebrales, ¿no? Por ejemplo, tenemos en los hemisferios cerebrales, hay estructuras corticales como el óvulo límbico, el hipocampo, estructuras subcorticales como lo es la amígdala, el prosencefalobasal. En el diencefalo tenemos lo que es el hipotálamo, el tálamo, y en el mesencefalo tenemos lo que es la sustancia gris, acueductal, perdón, el núcleo tegmental dorsal, el núcleo tegmental ventral y el núcleo interpedoncular. ¿Ya? Entonces tenemos que están en distintas porciones de nuestro cerebro. Y este sistema límbico, el doctor hizo como una analogía, ¿no? Bueno, pongan que cada parte del sistema límbico, como está dispersa en varias áreas, cada área, por así decirlo, va a representar una tienda, ¿no? Todo el sistema límbico es un centro comercial y cada parte representa una tienda de ese centro comercial. Y van a estar unidas o van a interactuar cada área mediante lo que son los fascículos de asociación intralímbica, ¿no? Interactúan mediante esos fascículos. Y también estas estructuras intralímbicas van a tener que comunicarse con lo que son las estructuras extralímbicas. O sea, de lo que está adentro va a tener que comunicarse con lo que está afuera, ¿no? Por eso van a enviar fibras, envían eferentes y les va a llegar, o sea, arriban a aferentes, ¿no? De la parte, esta es la parte externa y esta es la parte interna, pues, intralímbica. No, y acá tiene que haber bastante lo que es el circuito de papés, ¿no? Ponte la información que llega del exterior, va a ir hacia el interior. Y ahí tiene que haber bastante el circuito de papés, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿qué funciones tiene el sistema límbico? Tiene funciones como lo que es la conducta emocional, la memoria, el aprendizaje, motivación, integración de conductas homeostáticas, conservación de la especie, alimentación, conducta sexual, la reacción de lucha, huida y la olfación. Ahora, en el caso de centros límbicos, vamos a ver que tenemos lo que es acá el lóbulo límbico, ¿no? El lóbulo límbico, que es una estructura que se va a distribuir, ven toda la parte verde, ¿no? Se distribuye por todo lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Alrededor de ese cuerpo calloso. Y vamos a ver qué tiene partes, como la región septal, ¿no? Que está, este, bueno, encontramos acá lo que es el giro subcayoso y el giro, este, paraterminal, ¿no? Giro subcayoso y el giro paraterminal. Pertenece a la región septal. Y, bueno, también mencionar que este giro paraterminal está en contacto con lo que vendría a ser la lámina terminal, ¿ya? La otra parte es el cíngulo, que, bueno, está conformado, este cíngulo está conformado en lo que es cíngulo anterior, cíngulo posterior. El cíngulo anterior tiene que ver bastante con lo que es la emoción y el placer, y el cíngulo posterior, la parte de azul, tiene que ver bastante con las funciones vegetativas. Luego tenemos lo que es el ritmo, acá no hay mucho que mencionar, y lo que es el giro parahipocampal, ¿no? Este giro parahipocampal, esta parte de acá. Acuérdense, giro tiene que ver bastante, o significa lo que es circunvolución, ¿no? Para que se den una idea de qué cosa es. Giro parahipocampal. Dos tercios anteriores del giro parahipocampal van a formar lo que es la región entorrinal. ¿Y qué es región entorrinal? A esa región entorrinal va a venir la información de toda la corteza cerebral. Llega a la región entorrinal y lo que hace es penetrar a nivel del hipocampo a través de unas fibras perforantes, ¿ya? Que tiene que ver bastante con lo que vamos a ver en un rato. Para poder nosotros memorizar, ayudarnos a memorizar información. Ya, en este caso tenemos áreas asociativas paralímpicas. Tenemos dos, lo que es la corteza prefrontal, pentromedial y, bueno, el polo temporal. Nada más, nada más son las áreas asociativas. Y acá, en la formación hipocampal. Esta formación hipocampal está en la profundidad de lo que es el giro parahipocampal. ¿Ya? Y, bueno, en este caso tenemos lo que es la arquicorteza, que está conformada por tres capas celulares. Acá, vamos a dividirlo en tres. ¿Ya? Esto de acá, esta formación hipocampal. Vamos a dividirlo en lo que es el subiculum, hipocampo y el giro dentado. ¿Ok? Giro dentado. Ahora, fíjense, fíjense, vamos con otro. Bien. Acá, tiene que ver bastante, esto es lo mismo, que es solamente que esto tiene menos filtras y es lo mismo que esto de acá. ¿Ya? Acá vamos a ver con lo que tiene que ver con los circuitos. Entonces, para podernos guiarnos primero, vamos a ver que acá está el giro parahipocampal. Parte de ese giro parahipocampal pertenece a lo que es la región entorrinal. A nivel de esa región entorrinal va a entrar o va a ingresar la información. No hay otra vía, siempre va a ingresar por lo que es la región entorrinal. ¿Ya? Ahora, fíjense acá, el hipocampo también se va a dividir en tres partes. Sea 1, sea 2, sea 3. ¿Qué significa el sea? Bueno, es cuerno de amón. No tiene mucha relevancia, pero cuerno de amón, ya. Se llama así, solamente que, para que sepan por qué se llama así, sea 1, sea 2, sea 3. Se divide en tres partes. ¿Ok? Entonces, empezamos acá. Fíjense, este es el circuito de papeles. Vamos a ver que tenemos acá fibras del cíngulo. ¿Ya? Fibras del cíngulo va a llegar a lo que es la región entorrinal. Van a llegar fibras a la región entorrinal. ¿Ya? Hasta acá. Fíjame la corriente hasta acá. Región entorrinal, acá. Llegan fibras. Estas fibras van a ingresar a esa región entorrinal. ¿No? Y van a continuarse con quién? Con las fibras perforantes. ¿No? Fibras perforantes. Acá, fibras perforantes. Acá, fibras perforantes. Estas fibras perforantes, fíjense, van a dirigirse a lo que es el giro dentado. ¿Ya? Se dirigen a lo que es el giro dentado. De acá, fíjense, se dirigen al giro dentado. Entonces, del giro dentado se van a ir al CA3. CA3 era la parte del hipocampo, ¿verdad? ¿Ya? Del giro dentado se dirigen al CA3. Entonces, del CA3 se van a dirigir, fíjense, acá, al CA1. Llegamos acá, CA1. De este CA1 se va a dirigir a dónde? O bien, se puede dirigir al subículo, a la parte de acá. O bien, se va a dirigir a lo que es el fórnix. ¿Cuál es la diferencia? Si la información no se procesó bien, no se pudo procesar bien, va a tener que regresar. Regresa al subículo. ¿Para qué? Para que del subículo regresa a la región entorrinal y vuelva a entrar para que se pueda procesar bien. Pero si se procesó bien, del CA1 va a dirigirse ya de frente al fórnix. Y va a salir la información ya procesado. ¿Ok? Es lo mismo esto de acá, solamente que es tan chiquito. El circuito entorrinal, hipocámpico entorrinal. Es lo mismo que hemos visto acá. Ya es lo mismo de acá. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿O quedó bien? ¿Están claros, chicos? O lo repito otra vez esto de acá. ¿Todo bien? Mira, lo voy a repetir una vez más, ¿ya? Porque es un parto medio difícil. A ver, de nuevo. Acuérdense, vienen fibras del cíngulo. ¿Ok? Fibras del cíngulo van a llegar a lo que es la región entorrinal. ¿Ya? Región entorrinal. De la región entorrinal van a continuarse con lo que son las fibras perforantes. ¿Ya? Fíjense, fibras perforantes. Y van a dirigirse a lo que es el giro dentado. Esta cosita de acá es el giro dentado. Fíjense acá, ¿no? Giro dentado. Esta cosita de acá. Entonces, estoy acá, en el giro dentado. Del giro dentado va a dirigirse a lo que es el CA3. A esa parte del hipocampo, al CA3. Acá. ¿Ya? Acá. Se dirige al CA3. Del CA3 me dirijo a lo que es el CA1. Del CA1 voy a tomar una decisión. ¿Ya? Acá, fíjense. Del CA1 tomo una decisión. O bien, me voy al subículo, si es que la información no se pudo procesar bien. Y si es que se pudo procesar bien, ya me voy directo al fornix. Por eso acá, CA1. Si la información no se procesó, me regreso al subículo. ¿Para qué? Para que del subículo vuelva la región entorrinal y vuelva a hacer de nuevo todo el proceso. Para que se pueda procesar bien la información. Pero si la información se procesó bien, del CA1 me voy a dirigir a lo que es el fornix. ¿Ya? El fornix. Y por ahí sale la información ya. ¿Ya? ¿Qué? Ese es el circuito, básicamente. Ahora, ¿qué función tiene este de aquí? Básicamente, sus funciones son de memoria explícita o declarativa, memoria de orientación espacial, atención y alerta ante un estímulo nuevo. Ahora acá. Lo que es la amígdala. Bueno, acá vamos a ver que esta fue formada de tres grupos. ¿No? Tenemos tres grupos. Se encuentra en el interior de lo que es el uncus o gancho del giro para hipocampal. Y bueno, está constituida en núcleo que se agrupan en tres. ¿No? Tenemos el primer núcleo que es el grupo nuclear córtico medial. El amarillo. ¿No? Núcleo nuclear. Grupo nuclear córtico medial. Que tiene que ver con lo que es la olfación. ¿Ya? Y es el más interno. El córtico medial. Luego tenemos lo que es el grupo nuclear vasolateral. Que es el más grande. Que tiene que ver con lo que son las emociones. Y luego está el grupo nuclear central. Que tiene que ver con la parte vegetativa. ¿Ya? Entonces tenemos de función lo que es la olfación emocional y la autonómica. ¿No? En la parte vegetativa. Y bueno, la amígdala es una estructura, ¿no? Estructura fundamental para lo que son las emociones. Es un enlace entre lo que vendría a ser la neocortesa y el hipotálamo. También es un centro integrador entre las percepciones que acompañan a la emoción y las conductas que la van a expresar. Participa en que tú puedas memorizar rostros. También hace que puedas darle una expresión a tu cara. Por decir, una expresión facial. Dependiendo la emoción que estés sintiendo. Participa también en el control de motivaciones básicas. Como lo es el que tengas impulso del hambre o actividad sexual. Y también aprendizaje asociativo, ¿no? Establece un vínculo para la persona entre un estímulo y también el significado en términos de recompensa o de aversión. Y bueno, esta es parte de la amígdala para estar implicada en lo que vendría a ser acontecimientos visuales. En el caso del prosencefalo basal, bueno, acá vemos que es una estructura en sí que está en relación con lo que es la comisura blanca anterior. ¿No? Que está relacionada con lo que es la parte ventral del estriado. Y del pálido. ¿No? Tenemos acá lo que es el núcleo accumbens. Que tiene la función del sistema de recompensa. Luego el núcleo basal de Mayner que tiene que ver con el sistema colinérgico. Y los núcleos septales que tienen que ver con lo que es el sistema de placer. En lo que son áreas límbicas mesencefálicas, tenemos lo que es la sustancia gris periacoeductal. El núcleo dorsal del segmento mesencefálico. El núcleo ventral del segmento mesencefálico. Y el núcleo interpeduncular. Ya habíamos visto esta parte, ¿no? ¿Qué características tienen estas áreas que están relacionadas tanto anatómica como funcionalmente con el sistema límbico? Específicamente con lo que es el hipotálamo. ¿No? Y estos núcleos dan referencias, o sea, envían fibras para el desencadenamiento de emociones. Se van a conectar con lo que es la formación reticular. Y los centros vegetativos del tronco cerebral y también de la médula espina. Ya. Tenemos este circuito de papés que ya lo habíamos visto, ¿no? Pero hay cosas que todavía quedan por aclarar, por así decirlo. Entonces, tenemos acá por un lado lo que son las estructuras y luego están las fibras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el hipocampo. No, o sea, no sé si se puede. A ver, hipocampo. Hipocampo es este de aquí. Este hipocampo lo que hace es, este, forma la memoria. ¿No? Forma memoria que va a salir de lo que es el trigono fórnix. ¿No? Forma la memoria y sale por el trigono fórnix. Este trigono fórnix, la información, se va a dirigir a dos sitios. ¿Ya? Tenemos que el trigono fórnix se dirige al cuerpo mamilar. O sea, acá. También llama hipotálamo. O se va a dirigir a lo que es el área septal. Acá. ¿Qué sucede? En el caso del cuerpo mamilar hipotálamo, a través de un fascículo, que es el mamilo talámico, este de acá. Fascículo mamilo talámico. Voy a pintarlo este de acá. Va a irse a lo que vendría a ser el núcleo anterior del tálamo. O sea, esta bolita de acá que ven acá, núcleo anterior del tálamo. Fascículo mamilo talámico del cuerpo mamilar. Por eso es su nombre. Al tálamo, ¿no? Al núcleo anterior del tálamo. Luego del núcleo anterior del tálamo, a través de lo que son las radiaciones talamocorticales. Estas de acá, estas largas. Van a dirigirse a lo que es la circunvolución del símbolo. Toda esa parte morada que ven acá. Va a dirigirse ahí. Y luego se va a distribuir la información a toda la corteza cerebral. ¿No? Y puede llegar al... Bueno, puede llegar en sí la información a lo que es el mismo símbolo. Y a través de este fascículo, que es el fascículo del símbolo, ¿no? Va a dirigirse a lo que es la corteza entorrinal o región entorrinal. A esta parte. Y en esta región entorrinal, por medio de las fibras perforantes, ¿ya? Va a ingresar al hipocampo. Y así cerramos el circuito. ¿Ya? ¿Se entendió? Acuérdense. Primero hipocampo. Luego lo que es el trigonofórnix. El trigonofórnix va a tener, por así decirlo, dos opciones. Se va al cuerpo mamilar hipotálamo o al área septal. En el caso del cuerpo mamilar hipotálamo, por medio del fascículo mamilotalámico, va a dirigirse a lo que es el núcleo anterior del tálamo. Luego, por las radiaciones tálamocorticales, va a llegar a lo que es la circunvolución del símbolo, donde la información se va a, por así decirlo, dispersar por toda la corteza. Y por medio de estos fascículos del símbolo, va a dirigirse a lo que es la región entorrinal. Y por medio de lo que son las fibras perforantes, esa información vuelve a ingresar al hipocampo. Y así se cierra el circuito de papés. ¿Ya? Luego seguimos con lo que es formación reticular, ¿no? Es una red en sí, polisináptica de neuronas y fibras, que se va a extender desde lo que es la médula hasta el encefalo. Y está constituida por una serie de células, ¿no? Que van a formar unos tipos de núcleos, ¿no? En sí, y otras van a ser como masas dispersas. Y se va a distribuir en el tronco cerebral entre los tractos y los núcleos. Vemos acá la organización general, que se distribuye en lo que es columnas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la columna mediana, la columna paramediana y la columna lateral. En este caso, la columna mediana, vemos que está conformada por lo que es núcleos del RAFE. En el caso de la columna paramediana, está formada de neuronas magnocelulares. ¿Ya? Y tiene una función eferente, o sea, va a enviar, por así decirlo, la información. Envía. Luego está la columna lateral, que está formada de neuronas parvocelulares, y ya tiene una función aferente, ¿no? O sea, le va a llegar información. ¿Cuál es la función en sí de esta formación reticular? Control del músculo esquelético, control de las sensaciones somáticas, viscerales, control del sistema nervioso vegetativo, del sistema endócrino, ¿no? De los relojes biológicos, tiene que ver bastante con esto, y del sistema activador reticular ascendente, ¿no? Del SAR. Esta es ya la última parte. Ya, veamos una de y media, creo. Ya con esto acabamos. Ya, en esta parte, chicos, son neurotransmisores. ¿Ya? En esta lo van a ver un montón después. Los neurotransmisores los van a ver en fármaco, en bastantes cosas. ¿Ya? Así que vayan ya como que familiarizándose con esto acá. Tenemos primero lo que es la cedilcolina, ¿no? O ACH. Tiene que ver con el sistema colinérgico. Entonces, vemos que se origina del núcleo medial septal, del núcleo de la banda diagonal de Broca, y del núcleo basal de Maynard. ¿Ya? Ahora, se va a distribuir por varias partes, ¿no? Tenemos en el caso a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con lo que es la atención y la memoria? ¿Ya? Si hay una disminución de acetilcolina, lo que hace es que haya una falta de atención, ¿no? Y hasta olvidos. Porque afecta a esta función de acá. En el caso a nivel del sistema nervioso periférico, se va a distribuir en lo que son neuronas preganglionares del sistema simpático y parasimpático y neuronas postganglionares del sistema parasimpático. En el caso de la noradrenalina, o también llamada norepinefrina, ¿no? Tiene que ver bastante con lo que es el sistema noradrenérgico. En el caso del sistema nervioso central, vamos a hablar de lo que vendría a ser el locus ceruleo, ¿no? Como principal núcleo. Tiene una amplia distribución en toda la parte encefálica, ¿no? Toda la parte encefálica a nivel de la medula espinal. ¿Y en qué va a influir? Influyen lo que es el sueño y la vigilia, ¿no? En la atención y en la conducta alimentaria. Si hay una disminución de esta noradrenalina, puede haber depresión. Y en el caso del sistema nervioso periférico, vamos a ver que lo que hace es estimular la liberación de grasas, ayuda al metabolismo corporal y también ayuda al sistema inmune. Luego tenemos lo que es la adrenalina o también llamada epinefrina. En el caso del sistema nervioso central, tenemos neuronas adrenérgicas del bulbo que van a distribuirse en diferentes partes, ¿no? ¿En qué influye en el caso del sistema nervioso central? Esto de acá, chicos, la ubicación, por así decirlo. Sí viene, no sé si viene en pasito, pero viene esto de los neurotransmisores, más que la función donde se ubica. ¿Ya? Bueno, el sistema nervioso central influye en lo que vendría a ser el sueño, vigilia, atención y conducta alimentaria. No tiene que ver bastante con esta de acá, si se dan cuenta, se parece. ¿Ya? Si hay una disminución de esta adrenalina, hay depresión. Y en el caso de, a nivel periférico, lo que hace es estimular la liberación de grasa, el metabolismo corporal y el sistema inmune. En el caso de la histamina, ¿no? Tiene que ver bastante con el sistema histaminérgico. Y en el caso del sistema nervioso central, vamos a tener lo que es el núcleo túbero mamilar del hipotálamo, ¿no? ¿En qué va a ayudar este sistema? Bueno, el sistema nervioso central a mediar en lo que es el despetar y la atención. Además de lo que es la reactividad del sistema vestibular, que tiene que ver con lo que es el flujo sanguíneo cerebral regional. Es una función importante porque acá tiene que ver con lo que es la vasodilatación regional. De acuerdo a lo que necesite cada región. A las necesidades metabólicas de cada región. Luego, en el caso a nivel del sistema periférico, tenemos que se encuentran las células cebadas, vasófilos, mastocitos, ¿no? Participando en lo que es la degranulación en las reacciones alérgicas, daño tisular y quimiotaxis en los osinófilos, ¿no? Luego, a nivel gastrointestinal, tenemos a las células enterocromáfines para las funciones normales en el estómago, que se encuentra ahí también, la histamina. Luego está la que es la serotonina, o también llamada 5-hidroxitriptamina, o 5-HT. Tiene que ver con lo que es el sistema serotoninérgico. En el caso de a nivel del sistema nervioso central, se ubica en lo que son los núcleos del RAFE con amplias distribuciones. Tiene que ver con lo que es el ánimo, la percepción, la recompensa, la ira, la agresión, el apetito, la memoria, la sexualidad y la atención. Si hay una, también regula sueño vigile, pero si hay una disminución de esta, puede haber depresión. En el caso del periférico, sistema nervioso periférico, tiene que ver en el tracto gastrointestinal, vamos a encontrarla. Tiene que ver con las células enterocromáfines. Estas células enterocromáfines a este nivel lo que hacen es sintetizar, almacenar y secretan la serotonina, para la regulación de la secreción, motilidad y la sensación del tracto gastrointestinal. Y en el caso de lo que son las neuronas del plexo mientérico, también funcionan ahí. Se dice que hay bastantes, bastantes, bastantes neuronas que existen en ese nivel. Luego en las plaquetas, se van a encargar de lo que es la vasoconstricción del vaso lesionado. Cuando hay una lesión en un vaso, el primer mecanismo de lo que hace el vaso es tener un efecto vasoconstrictor. O sea, que se va a reducir su tamaño. Me parece que llevaron esto en física, creo. Cuando se contrae un vaso, se reduce el diámetro. Eso es lo que pasa cuando hay un vaso lesionado, en este caso. En el caso de la dopamina, tiene que ver con el sistema dopaminérgico. Bueno, tenemos lo que es la vía dopaminérgica nigroestriatal, que tiene que ver con la parte compacta de la sustancia negra, al estriado. Tiene que ver con la control de la iniciación y el mantenimiento de los movimientos. Si se afecta esta vía, puede ocasionar lo que es la enfermedad del Parkinson. Luego tenemos otra vía, que es la dopaminérgica túbero-infundibular, que va de lo que es la región túberal hacia la región infundibular de la hipófisis. ¿Qué hace? Regula la secreción de la prolactina de la hipófisis. Su alteración puede crear o puede causar en sí una hiperprolactinemia. Luego, en la vía dopaminérgica, mesocortical, va desde lo que es un área tegmental-ventral hacia lo que es el córtex frontal y tiene que ver con lo que es la modulación de la respuesta relacionada a la motivación, a las emociones. Y una alteración acá podría ocasionar esquizofrenia. Y la vía dopaminérgica mesolímbica ya tiene que ver que va desde lo que es el área tegmental-ventral hacia la amígdala y núcleocumbens. Tiene que ver con lo que es modular la respuesta de la conducta frente a estímulos de gratificación y recompensa. Si hay una alteración a este nivel de esta vía, puede haber drogadicción. En el caso del sistema nervioso periférico, involucra bastante lo que es en el crecimiento y recuperación de tejidos. Tiene que ver con el sistema inmune. Y en el caso del sistema nervioso central, lo que hace es regular movimiento, emociones, córtex prefrontal, que tiene que ver con la parte cognitiva, la parte del comportamiento, aspectos emocionales, y ayuda a liberar la hormona de la prolactina. Bueno, en el caso del glutamato, es el principal, acuérdense, es el principal neurotransmisor excitador. Va a existir en todo el sistema nervioso central. Bueno, los dos tercios de las neuronas corticales de la corteza son de tipo glutamatérgica, mientras que el 50% de las neuronas de todo el sistema encefálico van a ser glutamatérgicas. Es el principal neurotransmisor excitador. Bueno, tiene la disminución de este, disminuye también lo que es el rendimiento físico y mental. Luego está el GABA, ¿no? El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. Entonces, acuérdense, glutamato, principal neurotransmisor excitador. GABA, principal neurotransmisor inhibidor. Este está presente en el 25% de las neuronas corticales. ¿Ya? En el caso del sistema de nervioso central va a participar en lo que es un proceso de relajación, sedación y sueño. Y bueno, ya chicos, eso sería todo, me parece. La grabación acá.